Aprendamos a solucionar, a compartir, a expresar, a amar. Aprendamos a vivir. Esto es Zona Positiva, con Lupita Venegas y Meche Covarrubias, a través de Zona 3, 91.5 FM. ¿Qué tal familia de Zona 3? Están ustedes sintonizando el 91.5 de FM, Zona 3, y estamos entrando, 12 del día, con 5 minutos, a esto que es la Zona Positiva. Les saludo con mucho cariño, soy Lupita Venegas, y a nombre también de Meche Covarrubias, que ahora está grabando programas para televisión, les saludo con cariño. Tengo un obsequio para ustedes, como cada programa, tenemos siempre algo que nutre el alma, que nutre la mente y que cambia la vida. El día de hoy un CD que se titula Remedios para la Depresión. Sabemos que estas temporadas, de pronto, hacen que algunos corazones entren en dolor, en angustia, tienen acumulados resentimientos, penas, y de pronto la depresión aumenta justo en estas fechas. Cuando debiéramos distinguirnos por mayor generosidad, pues resulta que a veces no lo hacemos y se genera en algunos corazones un poquito de tristeza, melancolía y depresión. Así es que te voy a hacer algunas muy buenas recomendaciones en este CD que se titula Remedios para la Depresión. Resumen de todo lo que hay, que ofrece la ciencia, que ofrece la sabiduría humana milenaria, y te lo presento en este CD que espero que sea de gran utilidad. Y ahora, pues bueno, les decía yo que tenemos hoy un programa testimonial. Está conmigo Enrique Quiroz. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, Lupita, gracias por tu invitación y pues aquí estamos para compartir todo lo que pasamos junto con ustedes, nuestros amigos y esperemos que, como es tu programa, que a la gente le llene, le sirva y que de alguna manera encuentre en lo que vamos a platicar el día de hoy una forma de rodearse de cuestiones positivas. Sí, así es. Esa es la idea, mi querido Enrique. Lo he dicho al aire, de repente me decía Enrique, Lupita, gracias por decir que eres mi amiga y tal. Porque sí, somos en primer lugar amigos, Enrique Quiroz y su familia, a quien admiro muchísimo, a quienes admiro muchísimo. Pero también tuve, por fortuna, el apoyo de tu empresa, Enrique, a lo largo de la emisión de este programa. Estuvo Omega Acril apoyándonos y nosotros como en un homenaje a nuestros patrocinadores, a aquellos que creyeron en nosotros y nuestros contenidos, les hemos ido invitando a cada uno, porque además son todos, Enrique, muy especiales. Y en tu caso particular, hace poquito tuvimos una posada y tú me contabas las experiencias buenísimas que tuviste a la hora de estar promoviendo este complemento alimenticio que, por su parte, por supuesto que es buenísimo. Lo estuvimos promoviendo, te hablaban las personas, pero particularmente me decías que los radioescuchas de Zona Positiva eran muy especiales y llegaste a vivir anécdotas muy bonitas con ellos. Si quieres, partimos de una de estas anécdotas para luego aterrizar un poquito en tu experiencia de vida. Cuéntame, ¿alguno de tus radioescuchas de Zona Positiva que te llamaron y qué pasaba? Ah, gracias. Pues mira, más que nada, como bien lo comentas, cuando la gente a veces nos llama para preguntarnos acerca del producto, normalmente son personas que de alguna forma física o por cuestiones ya de edad tienen algún problema médico o tienen algún problema, más que nada, de salud. En este caso, la pareja que tuve la fortuna de conocer y que me visitó en las oficinas, una pareja muy joven, un muchacho con muchas ganas de salir adelante, su esposa lindísima, venían con su hijo, perdón, con su niña, una niña muy inquieta, andaba para arriba y para abajo y ellos diciéndole a la niña tranquila. Yo le decía, no, por favor, déjenla, los niños deben de andar, deben de hacer, deben de tener esa inquietud de salir adelante. Y al estar platicando con ellos, pues me empezaron a preguntar que su verdadera razón de haberme ido a visitar fue porque en alguna de las emisiones que he estado aquí contigo, pues he hablado un poquito de lo que a mí me pasó en el sentido de que estuve enfermo de cáncer, de cáncer de colon, un cáncer agresivo, pero que tuve la fortuna de salir adelante. Y esta pareja joven que apenas está iniciando su vida, su diagnóstico aparte, y recién casados, a ella tristemente le acababan de detectar que tenía cáncer, cáncer de mama. Entonces él me hace preguntas en el sentido de que yo he comentado acerca del producto que he estado ofreciendo a través de la empresa de Omega Acryl, y yo le comenté y comenzaba mi comentario con él en el sentido de que obviamente pasé por toda una serie de situaciones que todo el mundo, la mayoría de la gente que tiene contacto con el cáncer tiene que pasar, como son las famosas quimioterapias. Y en ese sentido yo tuve, pues a lo mejor mi cuerpo no me ayuda porque soy flaquito. Y me costó mucho trabajo recuperar la parte de la inmunidad o la parte de que mi cuerpo se enfrentara pues a las enfermedades que hay por todos lados, ¿no? Y el producto de Omega Acryl a mí me ayudó muchísimo a estabilizar. Fortalecer tus defensas naturales. De ser mis defensas, claro. Y en ese sentido cuando yo tuve esa experiencia y vimos que el producto era muy bueno, pues decidimos traerlo a México como no, pues sí, como todo hay un negocio de por medio, pero la parte principal de nuestra misión de traerse ese producto fue que el público mexicano, cuya dieta no es muy buena, que digamos en antioxidantes y en Omega 3 tuviera la oportunidad de tener este producto. Así se lo comenté a esta pareja que, pues esa fue la necesidad y ese fue el motivo de este producto. Y en ese sentido ya después nos pusimos a platicar y, pues ella me, pues obviamente me comentaba parte de lo que estamos ahorita diciendo en el sentido de que, pues veía a su hija, veía a su marido y decía, ¿y qué sigue? ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué tal si no puedo salir adelante? Y, híjole, yo quería abrazarla, quería pasarle toda la vibra de decirle, si vas a salir adelante, si vas a poder. Ten esperanza. Ten esperanza. Mi primera, yo en lo particular, claro, mi primer sentido fue voltear y decirle a Dios, bueno, este, yo soy de las personas que pienso que las cosas van pasando, todo tiene un objetivo y hay que enfrentarse a las mismas. Y con eso, en ese sentido, pues volteé a ver a Dios y le dije, con tu ayuda voy a salir adelante. Fíjate, Enrique, te voy a interrumpir un segundito. El elemento de la fe es fundamental, o sea, voltear a ver a un creador en el que crees, que además se ha revelado a ti como un padre amoroso y dices, Dios mío, estoy en tus manos. Y esto, esto en verdad genera un espíritu como de serenidad en medio de la tormenta, porque es saber de una enfermedad, saber que a lo mejor es el final y empezar a pensar en todo lo que se viene. Pero el elemento de la fe ha sido clave, ha sido clave en tu caso y será clave en el caso de muchos otros que ahora nos estén escuchando.